No me pongas nombre ni etiqueta, vivo a mi modo y se respeta Sin mandamientos, sin reglas, sin condiciones, poco me importan tus opiniones Debes saber que estoy loco, esquizofénico, desesperado, que no elegí el camino equivocado Nunca me digas que pienses que sienta que haga, la suerte está de mi lado Confronto temores, las ganas de vivir, la sangre, mis penas, me trajo hasta aquí Confronto temores, las ganas de vivir, la sangre, mis penas, me trajo hasta aquí No sabes, no entiendes No lo sabes, no lo entiendes No No Poco me importan tus opiniones, ni tus ideas, ni tus razones Tontas palabras, tontos sermones Poco talento, malditos cabrones Confronto temores, las ganas de vivir La sangre, mis penas, me trajo hasta aquí No ha sido fácil llegar a este lugar No estoy seguro si lo merezco Ser un maldito incorrecto Me trajo hasta aquí No sabes, no entiendes No sabes, no entiendes No sabes, no entiendes ¡No! No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Gracias por ver el video.